El pasado jueves 25 de abril, ASEXMA realizó un evento en Santiago para sus socios denominado Todos los Caminos Llegan al Marketing, llevado a cabo en el Centro de Eventos Casa Piedra. Los cerca de 200 asistentes fueron bienvenidos por diosas y gladiadores, dado la inspiración temática de la conferencia El Imperio Romano. Los ejes centrales tratados por los charlistas invitados se enfocaron en la importancia del marketing y la internacionalización de las empresas, desde la perspectiva de una multinacional, una pyme y una agencia de publicidad. Nuestra historia se basa en que una pyme, con muchas dificultades financieras restrictivas, como son todas las pymes en Chile, tenemos que usar mucha creatividad, mucho ingenio, mucha fuerza para poder aprovechar cada oportunidad para hacer marketing para nuestra compañía. Es así como la Rosa Mosqueta, siendo una maleza, la transformamos en un producto de belleza y hoy día está presente en 35 países. Y eso se logra con marketing, marketing, marketing. Nunca dejar de trabajar. Principalmente es clave poder entender cuando tú estás trabajando en un ambiente local, donde has aprendido durante muchos años a desempeñarte, donde las claves de éxito no necesariamente son las mismas que cuando tú sales afuera a otros mercados, porque las dinámicas son distintas, los mercados son distintos, los consumidores son distintos y lo importante es cómo yo me adapto desde mi nacimiento local a esta expansión internacional que puede ser dentro de Latinoamérica u otros mercados. Según Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA, la temática de la conferencia se eligió puesto a que el marketing y la publicidad en las pymes son fundamentales para su crecimiento y desarrollo. Uno puede hacer la mejor mesa del mundo, pero si no tiene los canales de distribución, si no conoce cómo publicitar eso, que es fundamental, no saca nada. Por lo tanto vamos a hablar de marketing y vamos a hablar de marketing internacional, no solo para el mercado interno, sino cómo somos capaces los chilenos de poner nuestros productos en el extranjero. Otro de los temas destacados, expuesto por Ernesto Osa, gerente general de la agencia de publicidad La Familia, trató de un cambio en las marcas y cómo éstas se comunican con el consumidor. Lo que andan buscando las personas con las marcas, porque las personas son parte de las marcas, es un vínculo emocional. Nadie está comprando un auto solamente para transportarse. Yo estoy comprando un auto porque estoy comprando juventud, porque estoy comprando estatus, porque estoy comprando otras cosas. Por lo tanto, las marcas tienen que involucrarse, tienen que comprometerse a un punto de vista emocional con los consumidores. En el Año de la Innovación continuaremos informando a nuestras pymes acerca de todos los eventos y novedades de su interés a través de nuestra plataforma verparacrecer.cl de la Banca Pyme del Banco de Chile. Y no olvides de seguirnos por las redes sociales. Somos la Banca Pyme del Banco de Chile. Así nos gustan las pymes del Chile.